Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos al cringe paranormal. ¿Cómo están el día de hoy? Muchos me dicen que exagerada con tu saludo, pero así es ahora, así que no estamos exagerando, simplemente es cringe, como les estoy diciendo. El día de hoy no tocaba video, pero adelanté el video de mañana por este porque me llegaron, no tenían una idea de chorro, cientos mil de mensajes a Instagram, a Facebook de que hablara sobre este misterioso canal, donde nadie estaba suscrito, pero a todos les llegó una notificación de unos videos. Cuando tú te vas a ver esos videos, es ahí cuando dices, ¿yo cuándo me suscribí a esto y por qué están mandando estas notificaciones? Algunos me dicen que era a las 3 de la mañana y otros a las 5 de la mañana. Esto es dependiendo pues de dónde vivas tú y del horario que tengas, pero bueno, la mayoría fue a las 3 y yo creo que la intención era mandar el video a las 3 de la mañana, pero ahorita les voy a explicar todo lo que he descubierto sobre este misterioso canal, sobre los videos que hay y demás. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez para pues ir desenmascarando el misterio por ahí? Les voy a dejar rápido mi TikTok por este lado, subo otro tipo, o sea, como caso exprés vamos a ponerlo así, entonces les recomiendo seguirme por allá. En mi Instagram acá se los dejo, también yo les recomiendo seguirme por allá, ya es lo primero que agarro siempre en la primera red social y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, ya que pues subo memes todos los días. Aquí está Sonic que se me anda revelando, se me anda portando mal y se anda moviendo en los videos. Muchos me han dicho que la mano así, luego así, luego así, entonces ya que sí esté en paz. Así que ahora sí vamos a comenzar con este video. Ok, les digo, sinceramente cuando a mí me empezaron a decir, oye, fíjate que este canal que mandó una notificación a las 3 de la mañana y que yo no estaba suscrita y pues nadie reconoce el canal, lo primero que pensé fue así de, fuck, ya me hackearon el canal otra vez, ¿ok? Es una herida que no se cierra todavía, discúlpeme, todavía estoy un poquito traumada con eso. Y yo dije, no manches, no manches, otra vez, ya están subiendo videos, no sé qué. Pero bueno, ya que me metí a mi canal y vi que no era mío, dije, ok, ahora sí, vamos a investigar con toda la calma del mundo. Y es que me fui a el canal de esta cosa. Ahora, quiero meter aquí un breve paréntesis y es que hagan de cuenta que cuando yo empecé a leer sus mensajes sobre este canal, yo tomaba screenshots. Generalmente cuando ustedes me mandan un caso, le tomo screenshots para checarlo después. Entonces, tomé 3, estoy segura que tomé 3 con mi celular y con el otro celular viejito que voy a dejar como para probar aplicaciones malditas. Y no hay ninguna, no encontré ninguna, entonces tuve que buscar los otra vez los mensajes y ya los encontré y ya es que pude llegar. Bueno, o sea, dato raro, pero lo quería meter aquí en un paréntesis. Y yo así, viendo a este amigo de atrás. Ok, así que bueno, ya nos vamos acá a la computadora. Si se fijan, el canal se llama, si se fijan, el canal se llama Gunda, Gunda, ok, así nada más. Aquí viene la primera cosa que a mí se me hizo sospechosa, ok, tiene 702 mil suscriptores. Es por esto que yo pensé que sí era mi canal porque pues justo yo también acabo de llegar a 700 mil. Bueno, ya tengo un poquito más de eso, pero ayer tenía más suscriptores. Conforme han visto estos videos se han ido desuscribiendo, ok, entonces por eso fue lo primero que sospeché. Pero bueno, se llama Gunda, o sea, vean toda la imagen, lo primero que ustedes ven al meterse al canal. Vean la portada, yo veo como una imagen pixeleada, ok, suscribirse, la cantidad de suscriptores. Videos populares tiene uno que fue el que subió hace un día y hace 14 horas subió otro. Esos son los únicos dos videos que tiene, nada más. Se me hace raro porque como un canal que tiene 700 mil suscriptores solo puede tener dos videos. O sea, es una cosa imposible. Entonces yo aquí dije, o sea, o una de dos. Este canal era de alguien más o está haciendo algo raro, ok. Si nos vamos a todo, o sea, comunidad no tiene absolutamente nada. Este canal no publica nada. Si nos vamos a canales, este canal no incluye ningún otro canal. O sea, no tiene ningún otro canal vinculado de que sea de esto. Acerca de, dice, descripción, unas letras extrañas. Que ya después, leyendo los comentarios, me di cuenta que al revés, es como un mensaje encriptado. Pero dice, tengo un secreto, ok. Si lo leen de final al principio dice, tengo un secreto. Detalle, su ubicación está en México. Se unió el 19 de abril del 2011, ok. O sea, no es que se creó ayer, no es que de repente tenga 700 mil suscriptores de la nada. Y sus visitas son pues las que tiene nada más ahorita con esos dos videos. Yo me fijé en una cosa y es que este canal fue hackeado, ok. Este es un, o una de dos. O es un canal hackeado o es una estrategia pues de publicidad para atraer un poco la atención. Pero no creo que sea la segunda, les voy a decir por qué. Este canal es el de Brittany Jazz. El que se ha reportado últimamente que está hackeado, ok. Entonces, o sea, le pusieron nombre Gunda. Yo buscando en Google que es Gunda, pues no me salió absolutamente nada. O sea, me salió así como, es Puerto Rico, se llama así a cierta clase de ñame. O sea, ¿qué es eso? No tengo idea. El logo dice Gunda es un género de polillas de la familia Bombi. ¿Quién sabe qué? O sea, nada relevante. Este canal, si se fijan aquí arriba, dice Brittany Jazz, ok. Este es el canal de Brittany Jazz. Es por eso que muchos de ustedes, pues, están suscritos a este canal. Les llegó la notificación, pero no descubrieron que este canal es el antiguo de Brittany Jazz. Posiblemente hackeado y pues que ya le metieron mano. Bueno, ahora lo curioso es que, a diferencia de mi hackeo y hackeo de muchos otros de mis colegas, subían videos pero con un tema en específico y casi siempre era el mismo. Y aquí es todo lo contrario. Son dos videos con mensajes escondidos dentro de, desde el título hasta el audio que se escucha en los videos, hasta todo lo que hay ahí, ok. Ahora, les digo, ¿cómo pueden comprobar que es el de Brittany Jazz? Si nos fijamos acá arriba en lo que es el link, ahí dice youtube.com slash Brittany Jazz Videos. Y si nos vamos a Social Blade, que Social Blade es como una herramienta, una página que es una herramienta, para ver más o menos cuántos suscriptores y cuántas visitas tienes al día, por ejemplo. Y aquí nos podemos dar cuenta que todo iba bien, todo iba bien. Hagan de cuenta que tenía 711 hace poquito. Ya nos vemos sus visitas diarias. Y de repente, el 20 de julio, que fue ayer, le quitaron 38 millones de visitas. Es decir, como si todos sus videos se los habían puesto o en privado, o se los hubieran eliminado. Me entró una llamada y ya no supe de dónde me quedé. Pero bueno, les digo, les borraron todos sus videos. Tienen estos dos videos. Vamos a verlos, no sé, o sea, yo ya los oí una vez. No sé si voy a poder poner esto en audio, porque pues luego sin el copyright, ¿verdad? Vamos a ver el que dice, tengo un secreto que lo subió hace un día. Ok, el video este de Tengo un secreto es literal shitposting de terror. Se escucha una voz de fondo y obviamente está diciendo algo al revés. Los comentarios van de que yo cuando me suscribí a esto, aquí, por ejemplo, aquí ponen, ¿en qué momento me suscribí a este canal? Son las 4 de la mañana y casi me muero del susto. No soy creyente, pero cuando vi este video no sabía a quién rezarle. Y pues es obvio, o sea, si tu celular vibra, y tú así de que, ¿por qué me llega una notificación hasta ahora? Y te pueden saber eso, pues obviamente es que sí te da miedo. Si nadie reconoce el canal que estaba suscrito, es obvio porque se lo hackearon, es como cuando empezaron a transmitir en vivo en mi canal, sí fue así como de que, oye, yo nunca me suscribí a este canal, pero pues porque ya le habían cambiado nombre y todo, y pues nada del contenido que tú estás acostumbrado a ver, ¿verdad? No tiene ninguna descripción, tiene 10 mil visitas, más dislikes que likes, y pues los comentarios van así. Lo que dice, se supone, la voz del video es igual, tengo un secreto, tengo un secreto y tengo un secreto. Eso es todo lo que dice, pero está puesto al revés como un mensaje subliminal. Ahora, el que subió hace 15 horas, ese sí, la verdad es que no sé qué dice. Vamos a ponerlo en el traductor, si es que le voy a poner que detecte el idioma y que me lo ponga en español. Y sí, dice que es lituano, lituano detectado, o sea, el idioma es lituano, y en español lo que quiere decir está aquí, aquí está, aquí él está. Igual que el video pasado es shitposting de terror. Los videos genéricos de terror que una y otra vez y que ya hacen meme y que esto y lo otro, es exactamente lo mismo. Aquí lo que me dijo, ay no, no ves este video, es lo que dice en el fondo, que obviamente están hablando al revés o están hablando en otro idioma. Y si están diciendo, él aquí está, él está aquí, pues, ¿a quién se están refiriendo, verdad? O sea, ¿a quién le dicen él y lo relacionan con este tipo de videos? Pues a un demonio, es obvio. Igual los comentarios, ¿por qué estoy suscrito a este canal? Yo jamás me suscribí. Alguien pone, he visto cosas peores en internet, lo curioso es que yo no estoy suscrito a este canal, ¿ok? Les digo, si fuera esto una estrategia como de marketing, de publicidad, tal vez sí llamaría la atención, pero aquí lo que está pasando es que está perdiendo suscriptores. ¿Por qué? Porque a la gente le está dando miedo que de repente les llegue este tipo de notificaciones. A mí Britann y Jazz me cae muy bien, entonces, pues, espero que recupere su canal hackeado. O sea, justo ayer le hicieron movimientos en su canal y, pues, bueno, ese es el misterio del canal al que todos estaban suscritos, pero, pues, les llegó notificación de un canal que no sabían porque, pues, es el de Britann y Jazz. Así que, bueno, díganme en los comentarios si a ustedes les llegó notificación si... qué sintieron al ver estos videos. Y, pues, vamos a ver qué pasa, a ver si suben otro video a las 3 de la mañana y, pues, a ver si Britann y Jazz en ese entonces, pues, se hace presente y dice si ya está tratando de recuperar su canal o no. Ahora, yo me enteré por Javi del mundo de Frank que había sido hackeada. Si no, pues, yo ni en cuenta, pero, digo, yo supuse que hiciera un canal hackeado, entonces, aquí está la respuesta. Espero que les haya gustado mucho, que hayan ya como perdido el miedo sobre este canal misterioso. Es esto. Normalmente, pues, tenemos que ver qué están tratando de decir y quién es el que está aquí. Los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video, les mando muchos besitos y nos vemos al siguiente. Bye. Soy Sonic.exe Los saludos de hoy son para Francisco Mejías, para Margarita Medina, otro más para Alex López, para Jocelyn Abril y Kari Vázquez. Y aquí están los seis comentarios que pusieron el emoji secreto que les di por historias de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.